¡Venga! ¡Vuelve! ¡Vámonos chaviz! ¡Siempre tirando entre el otro! ¡La mera va! ¡Ojo! ¡Creciendo la mera! ¡La mera va! ¡Viva! Mínimo como la de antes que es mejor que la anterior ¡Viva! ¡Dos por igual, valiente! ¡No me amortigüe tanto la trasera! ¡Echo es! ¡Ah, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Señor le tiene hecho preparado! ¡Cargado para salir con el izquierdo al frente! ¡Y acordaros! ¡De menos va! ¡De menos va! ¡Vamos a pensar con la cabeza! ¡Vamos a pensar con la cabeza! ¡Ven, hombre! ¡Oiga! ¡Ven, no! ¡Eso! ¡Elegante usted! ¡Eso! 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 ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojo! 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 ¡Exasto! ¡Ojo! 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 Frente y atrás. Hay que creer, o lo tenéis que creer. Hay que creer, o lo tenéis que creer, o lo tenéis que creer. Hay que creer, o lo tenéis que creer, o lo tenéis que creer. Hay que creer, o lo tenéis que creer, o lo tenéis que creer. Hay que creer, o lo tenéis que creer. Hay que creer, o lo tenéis que creer, o lo tenéis que creer. Hay 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 que creer, o lo tenéis que creer. Más larguito esto, cada paso que damos más Más larguito, agregando, vámonos Agregándanos, nada más, que lo hacemos bonito todo El fusillo fuera, corriendo ¿Como se quedó? Ya siguen ustedes al mismo ritmo, no me irse abajo No me irse abajo No me irse abajo, siempre de frente No esperarlo No esperarlo No esperarlo Y otra más Y a tanto un cerro Eso es Y cogemos Y nos vamos dando Eso es, somos Santa Marina Está dando aquí el derecho, que está tirando El cartillo no se espera Nosotros andando y el cartillo no se espera Vamos al lío del Montepío, señores Vamos al lío del Montepío, señores Levanto una vez nada más ¡Venme más! ¡Vamos a repartir pico, hijo mío! ¡Vamos a repartir pico, hijo mío! ¡Vamos a repartir! ¡Cinco estacas, arriba y debajo nada más, eh! ¡Vamos a repartir! ¡Vamos a repartir! ¡Dos polivos valientes! ¡Fuerte y seco! ¡Hilo arriba! ¡Echo! Yo voy a descongar a porchio. ¡Vale! Señoras, ¿creparadieron? El hielo derecho normal, preparado para un horizonte y el izquierdo por delante Esa medida es acá y le vamos abriendo de menos a más ¡Vámonos! Sí, yo creo que sí. De todas formas, si cambia el recorrido, te... ¡Oye, oye, oye! Hay unas señoras que tienen mucho derecho, ¿eh? Nosotros siempre y mismos somos. No esperamos la llamada, no esperamos nada, ¿eh? Tenemos que estar siempre andando. Paso igual que el otro. Atentos que viene calle Mara pa' todo el mundo. Aquí te lo hemos resalté. Primera que nos está pasando, ¿no? ¡Oye, oye! No se espera, ¿eh? Lo que sea no se espera. Derecha, atrás. ¡Oye, oye! ¡Ojito, ojito! A la derecha, atrás. ¡Oye! 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 ¡Gracias!